Sí, con la buena noticia para la familia de José Cuyen y para José de 13 años, porque necesitaba un corazón sí o sí para seguir resmiviendo y ese corazón llegó, fue operado, está recuperando. Las últimas horas son de absoluta felicidad para los Cuyen, porque su hijo José, de 13 años, que estaba internado desde hacía tres meses en terapia intensiva, producto de un serio problema cardíaco, actualmente fue trasplantado en el hospital italiano y ahora la familia espera su recuperación. Estas operaciones se lo mantiene con respirador, se mantiene intubado, pero bueno, es algo normal, porque están todos los órganos dormidos, pero bueno, ahora de a poquito se va despertando y lo van a extubar seguramente y ahí le van a empezar a sacar la droga que lo mantiene sedado. ¿Y esto cuándo va a ser? Seguramente hoy o mañana. ¿Los médicos qué le dicen? Los médicos confían muchísimo que va a andar bien, por la hora no hubo ninguna complicación, estamos dentro de las primeras 72 horas, que son donde podría llegar a aparecer estas complicaciones de rechazo sangrado, pero por el momento no hay nada que indique eso. Hay que concientizar que con una vida se pueden salvar muchas vidas, así que este viernes a las 18.30 vamos a invitar a todos los que están esperando un órgano, todos los familiares, todos los que han recibido un órgano, acá a las 18.30 en Potosí y Gascón, y esta vez lo vamos a hacer con una velita, cada uno va a tener una velita encendida y que esa vela, esa flamita va a simbolizar la fragilidad de la vida de la persona que está esperando un órgano, y que gracias a la actitud, gracias a la voluntad de otra que decide donarlo, esa velita se puede transformar en una antorcha de vida.